Vamos con una visita muy especial porque hoy nos visitan desde el Biopark y miren que dos invitados tenemos. Pepa Crespo, directora de comunicación del Biopark, que viene acompañada de TED, que es el protagonista para el evento que vamos a hablar, que es esa carrera, esa quinta edición de la carrera del Biopark, que se celebrará el día 1 de octubre. Exactamente, el domingo, no este domingo, sino el domingo de la semana que viene, el domingo 1. Explicamos, como siempre, que esta carrera es peculiar porque es una carrera que es de personas con su perro. Sí, al final, el día 4 de octubre es el Día Mundial del Animal y, claro, nosotros queríamos celebrarlo de alguna manera especial y se nos ocurrió, ya esta es la quinta edición, o sea, hace cinco años, que mejor manera de celebrarlo con los perros, que es el animal más próximo que todos tenemos en casa, y con la mascota que puedes hacer más cosas fuera, porque, claro, otros tenemos también gatos, etc. Pensamos, en Valencia no había ninguna carrera, es una prueba bastante singular en ese sentido, que está muy bien, porque te permite ir a hacer un poquito de deporte acompañada del perro. Ellos se lo pasan bomba. Casi mejor, ¿no? Exactamente. Pero en este caso, claro, como es el Día Mundial del Animal, ha sido totalmente solidario, son solamente tres kilómetros, es decir, es una prueba de familia para pasarlo bien. Bueno, los que van los primeros, que se ponen en la línea de meta, realmente van a correr y a competir y quieren ganar, ¿no? Pero luego pasa por ser una prueba, como te digo, muy familiar, de muy buen rollo, con toda la gente, con sus perros, y bueno, que animamos a todos los que quieran a venir. Sí, yo te quería comentar, porque las inscripciones finalizan el 28. El jueves que viene. Es importante que la gente se inscriba antes. ¿Dónde deben inscribirse? En la web de Biopark, entran en la web de Biopark, enseguida lo van a ver, van a encontrar el enlace para poder inscribirse. Son seis euros por persona, además decir que esos seis euros, o sea, todos los beneficios de la canrera, es solidaria, van destinados a través de la Fundación Biopark a un proyecto, además, muy especial. En este caso es con la organización SAFE de Rino, es a nivel internacional la más importante con el tema de los rinocerontes. Pues tiene un proyecto muy bonito en Kenia, que llevan ya unos cuantos años adiestrando perros, es todo un equipo de perros para perseguir o localizar a los cazadores furtivos, que es el principal problema que tienen los rinocerontes ahora mismo. Entonces, pues bueno, aquí, claro, con los perros, al final son perros que ayudan a salvar a rinocerontes. Pensábamos que era un proyecto de conservación muy importante, de una especie muy amenazada, y nos parecía muy bonito, así que desde aquí vamos a poder colaborar también en aquello. Y también, aparte de las inscripciones para participar, está la fila cero, para todas las personas que quieran colaborar, pero no puedan... Sí, siempre lo hacemos, o el dorsal cero, en este caso, lo hemos querido llamar dorsal, porque es una carrera. El dorsal cero es para todas las personas que, bueno, pues que quieren colaborar, a lo mejor, pues bueno, no pueden participar o no tienen a lo mejor incluso mascota, pero pueden participar de esta manera. También, yo insisto, o sea, toda la gente que quiera incluso venir ahí el domingo a pasarlo bien, es muy familiar, hay también, pues bueno, actividades, exactamente, tendremos pues agility, están ahí pues los patrocinadores y colaboradores nuestros, pues con cosas para toda la gente que le gusta, que está muy bien. Luego también eso es importante, es el domingo a las 9 de la mañana, porque, claro, siempre que son carreras, etc., pues bueno, tiene que ser tempranito, y sobre todo por los perros, que tiene que ser, pues bueno, cuando no haya, todavía no haga mucho calor, porque todavía estamos en una época que está bien, ¿no? Pero por eso, a las 9 de la mañana, insisto, o sea, son 3 kilómetros, pero fíjate que el cierre de meta es a los 50 minutos, es decir, tienes 50 minutos para hacer 3 kilómetros, puedes ir tranquilamente andando, que bueno, tienes tiempo de sobra. Es más la iniciativa, que la carrera, que por cierto, una carrera en la que Ted es un veterano, que ha participado en las 5, bueno, las 4 elecciones y en esta quinta también. Y en esta seguro que también, claro, él, bueno, es mi perro, yo lo adopté de una protectora de AUPA, que además también participa en uno de los desfiles que hacemos ahí en Biopar, y bueno, pues la verdad es que yo estoy encantada con él, él ha corrido todas las carreras que hemos hecho, esta también, por supuesto, y bueno, además, decir a todos los participantes con la inscripción, pues tienen una camiseta que es como esta, exactamente, o sea, que todos se van a llevar la camiseta, y los perros, por supuesto, también tienen un pañuelito conmemorativo que todos se lo pueden poner, o sea, que al final, pues bueno, se trata de también llamar la atención en ese sentido y reivindicar el Día Mundial del Animal, que al final, pues bueno, el bienestar de ellos está en nuestra mano, o sea, tenemos siempre que estar haciendo hincapié en estos hechos. El Día Mundial es el día 4, el día 4 de octubre. Y se celebra la carrera el 1 de octubre. El domingo 1 de octubre. Con motivo el de este, y además apadrinados por David Casinos. David Casinos, además, él siempre está con nosotros, él, bueno, además de ser una magnífica, maravillosa persona, pues bueno, es un amante de los animales, como no. Pero bueno, yo creo que son cosas que ellos no pueden evitar, el oler que pueda haber por ahí, con mucha curiosidad. Y luego también, bueno, David Casinos, él siempre defendiendo todas las causas de este tipo y además, bueno, tiene perro ahora con farala. Claro. O sea, que él también seguro, además, la semana que viene ya hemos quedado con él para que se ponga nuestra camiseta. Fantástico. O sea, que daremos la información también cuando la tenga. Luego también, por ejemplo, para que lo sepa la gente, el recorrido es por el parque de Cabecera, o sea, todo por un entorno natural, y luego por dentro, un poquito dentro de Biopark, y salimos y llegamos a la plaza exterior de Biopark. Es decir, que todas las personas que quieran, allí se pueden congregar, que es donde se crea todo el ambiente. Muy bien, Pepa, pues muchísimas gracias. Recuerden, la sacanreda el día 1 de octubre, inscripciones hasta el 28. Se porta muy bien, ya viene aquí otra vez. Gracias por estar aquí con nosotros, se porta fenomenal. Se porta muy bien. Bueno, pues gracias.